Hola raza, aquí andamos de nuevo echándole ganas a mi compa Giovanni, mi compa Jesús aquí de Bajo Sesto. Pues aquí andamos, vamos a intentar aquí cantar un pedacito de una canción para que voten, para que voten por ellas, a ver cuáles parece. Este es el material nuevo, Jorge de Santa Cruz en Pinto Elemento. Quiero mandar un saludo para toda la raza de Guadalajara, Mexicali, toda la raza que nos ha apoyado aquí en Medo de Culiacán. Ayani. Próximamente ahí esperennos, por ahí vamos a mandar a Los Ángeles si Dios quiere, ahora entrando el añito. Ahí esperennos toda la gente de Phoenix, a todos lados, a ver qué les parece esto, plebe, para que voten y a ver, a ver, que ustedes van a decir cuál va a ser la buena, como la vez pasada ustedes decidieron, ahora también. Sale, plebe. Me va. En la vecindad del chavo hay vecinos que lo estiman, amigos por todo. Todos lados es humilde de familia, felizmente se la pasa, sea convivio, sea trabajo, felizmente y con confianza. Es un joven empresario, cuida la herencia, renueva el legado, administra la empresa, S.A.D.C.B., chavo y asociado. Hay varios departamentos y lujosas residencias, fiestas privadas y apoyo representan la gerencia. Con mi cuñado el gordo y el departamento cinco, pura gente sin palabras, la llevo bien con el virus, cuentan conmigo desde hoy y siempre. Y si lo necesito, sé que brinca el chino con las cinco se ve. Un vecino de comandantes, de arsenales y de socios, hace un equipo muy grande, junto a su compadre Cholo. Da la vida por su sangre, lo sabe el pelón y el güero, y conservando amistades, allá va el camaronero. El whisky y la banda pa' entrar en calor, la fiesta no acaba, divas y damas, mira de Playboy. ¡Oh! ¡Ay que hoy eso se llamó Chavo y asociados a toda la raza de Culiacán! ¡Ahí le va el saludo viejón! ¡Ahí estamos! ¡Está salvando!